Promoviendo buenas prácticas de convivencia, armonía deportivas y de competencia, Humán es una ciudad segura y fuerte. Promueven el deporte en el municipio de Humán con la inauguración de la Liga del Presidente Futsal en la Comisaría de Tisimul, en la que participan 18 equipos de fútbol que se estarán enfrentando por el primer lugar. Dicho torneo contará con las categorías libre intercomisarías, juvenil. Para quienes resulten campeones se les entregará un premio en efectivo. Esas acciones son el resultado del trabajo en equipo, en sociedad y gobierno. El primer edil de Humán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, puntualizó la importancia de apoyar el deporte, descentralizar la cabecera a municipios para que llegue a todos los rincones de Humán, con el principal objetivo de brindarles a los deportistas las herramientas para que sigan preparando y pongan el nombre en alto de Humán.